para hacer nuestras hermosas flores en cartulina gigantes vamos a necesitar cuatro tamaños diferentes de pétalos en este caso el más grande lo tengo de 10 centímetros el siguiente es 7, 5 y 4, 3 y medio ¿qué vamos a hacer con todos nuestros pétalos? vamos a cortarlos por la mitad de esta forma miren todos, de todos los tamaños una vez que ya tengamos todos nuestros pétalos ahora con un palito de pincho ¿qué vamos a hacer? le vamos a hacer la forma de los pétalos así para que me quede y lo hago con tos lo puedo hacer todos a la vez una vez que ya tenga la práctica lo puedo hacer todos a la vez si ven que se les dificulta lo hace uno por uno con los pequeñitos con todos hacemos lo mismo una vez que ya tenga todos mis pétalos ¿qué voy a hacer? miren con un punto de silicona ahora vamos a irle haciendo de esta forma para que me quede con la formita del pétalo esto lo podemos hacer con cartulina de cualquier color la que consigan en el mercado y es ideal para decorar en fiesta si ven que les faltó le vuelven a hacer y así lo hacemos con todos los pétalos y así lo hacemos con todos los pétalos todos nuestros pétalos listos corte un círculo miren más o menos unos 10 centímetros y vamos a ir pegando por todo el contor y ya tenemos nuestra primera capa ahora seguimos con los más pequeños y así sucesivamente hasta terminar y ya tenemos nuestra primera capa miren como nos quedó nuestra hermosa flor ahora que vamos a hacer, le vamos a hacer nuestro centro como se lo vamos a hacer en mi caso, miren lo que le voy a poner para darle color voy a, con algo que tengamos de contraste nos funciona muy bien o si tenemos cartulina dorada le podemos poner cartulina dorada que sencillo, que rápido y que lindo nos queda nuestras flores de cartulina miren que lindos nos quedan nuestras flores gigantes en cartulina solo nos falta ponerle unas hojas espectaculares si les gusta lo que vieron y realmente me quieren apoyar suscríbanse a mi canal gracias por ver el video